¿Qué es la danza alta de Francisco de la Torre? Danza alta de Francisco de la Torre. En el siglo XVI, en la época existía la marcha de la danza para instrumentos que sonaban poco y la danza alta para instrumentos que sonaban mucho para tocar en la calle, para tocar con xirimías, para tocar con sacabuches y cosas por el estilo. Esto, en definitiva, es casi como una improvisación de la época que además se darán cuenta de que recuerda mucho el ritmo de seguidillas. Danza alta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!